Más que nada Te quiero vivir o mío, más que nada Solo tu color y feliz Que ese vino se me pido Esta samba que siempre me lo voy a vivir Esta samba que me llevo siempre me lo voy a vivir Más que nada Ese vino, pero yo no quiero estar Salto y pensar en mi Y danse, you will see Y vamos todos juntos, ¿verdad? Más que nada 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 Ese vino, pero yo no quiero estar Ese vino, pero yo no quiero a samba Salto y feliz Que ese vino se me pido Entonces, me llame Me danse Y tú verás Me llame Me llame Y me llame Y me llame Te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!